Corona del Magnificat por la Familia Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy nos concentraremos en esta poderosa Corona, dedicada especialmente por la Familia. La magnífica, la oración que el Santo Espíritu de Dios le regaló a la Virgen María, es muy efectiva y poderosa. Pon toda tu fe y confianza en las manos de María y nuestro Señor Jesucristo. Si deseas reforzar aún más tu petición, escríbela en los comentarios y piensa en ella mientras escuchas este video. Oh Virgen María, fuente de amor y luz, acudo a ti con un corazón lleno de fe para rogarte por mi familia. En tu bondad maternal, te suplico que envuelvas a cada uno de mis seres queridos bajo tu manto protector, guiándonos hacia la paz y la armonía. Intercede por nosotros ante tu Hijo, para que seamos fortalecidos en la fe y el amor. Que enfrentemos juntos los desafíos de la vida, apoyándonos mutuamente en los momentos difíciles y celebrando juntos nuestras alegrías. Te ruego, dulce Madre, cuides de la salud y el bienestar de cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser pacientes y comprensivos los unos con los otros, a perdonar con generosidad y a vivir cada día con gratitud y bondad. Te suplico también que nos protejas de todo mal y peligro y que en ti encontremos siempre un refugio seguro en los momentos de temor o incertidumbre. Madre amada, confiamos plenamente en tu intercesión poderosa y amorosa. Mantena nuestra familia siempre cerca de tu corazón inmaculado. Amén. Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador, porque ha puesto la mirada en la humilde sierva suya. Y ve de aquí el motivo porque me tendrán por dichosa y feliz todas las generaciones, pues ha hecho a mi favor cosas grandes y maravillosas. El que es todopoderoso y su nombre infinitamente santo, cuya misericordia se extiende de generación en generación, a todos cuantos le temen. Extendió el brazo de su poder y disipó el orgullo de los soberbios, trastornando sus designios. Desposeyó a los poderosos y elevó a los humildes. A los necesitados los llenó de bienes y a los ricos los dejó sin cosa alguna. Exaltó a Israel su siervo, acordándose de él por su gran misericordia y bondad. Así como lo había prometido a nuestro padre Abraham y a toda su descendencia por los siglos de los siglos. Amén. Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador, porque ha puesto la mirada en la humilde sierva suya. Y ve de aquí el motivo porque me tendrán por dichosa y feliz todas las generaciones, pues ha hecho en mi favor cosas grandes y maravillosas, el que es todopoderoso y su nombre infinitamente santo, cuya misericordia se extiende de generación en generación, a todos cuantos le temen. Extendió el brazo de su poder y disipó el orgullo de los soberbios, trastornando sus designios. Desposeyó a los poderosos y elevó a los humildes. A los necesitados los llenó de bienes y a los ricos los dejó sin cosa alguna. Exaltó a Israel su siervo, acordándose de él por su gran misericordia y bondad. Así como lo había prometido a nuestro padre Abraham y a toda su descendencia por los siglos de los siglos. Amén. Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador, porque ha puesto la mirada en la humilde sierva suya. Y ve de aquí el motivo porque me tendrán por dichosa y feliz todas las generaciones, pues ha hecho a mi favor cosas grandes y maravillosas. Él que es todopoderoso y su nombre infinitamente santo, cuya misericordia se extiende de generación en generación, a todos cuantos le temen. Extendió el brazo de su poder y disipó el orgullo de los soberbios, trastornando sus designios. Desposeyó a los poderosos y elevó a los humildes. A los necesitados los llenó de bienes y a los ricos los dejó sin cosa alguna. Exaltó a Israel su siervo, acordándose de él por su gran misericordia y bondad. Así como lo había prometido a nuestro padre Abraham y a toda su descendencia por los siglos de los siglos. Amén. Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo, al contemplar la bondad de Dios mi Salvador, porque ha puesto la mirada en la humilde sierva suya. Y ve de aquí el motivo porque me tendrán por dichosa y feliz todas las generaciones, pues ha hecho a mi favor cosas grandes y maravillosas. El que es todopoderoso y su nombre infinitamente santo, cuya misericordia se extiende de generación en generación, a todos cuantos le temen. Extendió el brazo de su poder y disipó el orgullo de los soberbios, trastornando sus designios. Desposeyó a los poderosos y elevó a los humildes. A los necesitados los llenó de bienes y a los ricos los dejó sin cosa alguna. Exaltó a Israel su siervo, acordándose de él por su gran misericordia y bondad, así como lo había prometido a nuestro padre Abraham y a toda su descendencia por los siglos de los siglos. Amén. Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador, porque ha puesto la mirada en la humilde sierva suya. Y ve de aquí el motivo porque me tendrán por dichosa y feliz todas las generaciones, pues ha hecho a mi favor cosas grandes y maravillosas, el que es todopoderoso y su nombre infinitamente santo, cuya misericordia se extiende de generación en generación, a todos cuantos le temen. Extendió el brazo de su poder y disipó el orgullo de los soberbios, trastornando sus designios. Desposeyó a los poderosos y elevó a los humildes. A los necesitados los llenó de bienes y a los ricos los dejó sin cosa alguna. Exaltó a Israel su siervo, acordándose de él por su gran misericordia y bondad, así como lo había prometido a nuestro padre Abraham y a toda su descendencia por los siglos de los siglos. Amén. Amada Virgen María, Madre tierna y protectora, en tu bondad infinita te encomiendo a mi familia. Guía nuestros pasos en el camino del amor y la unidad y envuélvenos en tu manto sagrado. Concédenos la sabiduría para superar las dificultades, fortaleciendo nuestro vínculo familiar. Infunde a nuestros corazones la paciencia y la comprensión mutua. Que tu amor maternal nos inspire a vivir en armonía y respeto, honrando siempre tus enseñanzas y ejemplo. María, Madre de Esperanza, mantena a mi familia bajo tu cuidado amoroso, llevándonos siempre hacia la luz de tu Hijo Jesús. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.